Nosotros reclamamos las tierras para trabajar para cultivo. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué zona? Nosotros somos de la parte de Citibel y varias zonas. Somos de Olmo, de Abasto, del Peligro, de la Ruta 36. Somos productores, trabajamos de verdura y flores. Y queremos que nos atiende el funcionario por reclamo, porque hace varias, ya de abril del otro año, nos vienen prometiendo cosas y hasta ahora nosotros no tenemos resultados. Estamos alquilando, otros son merianeros, otros son centajeros, y nosotros no tenemos tierras propias. Y le pedimos al funcionario que nos den tierras para trabajar para nosotros. Porque hay tierras que no están ocupadas, que están así vacías, y nosotros a él le pedimos las tierras y hasta ahora no nos dan resultados. ¿Le habían prometido que sí? Sí, que nos prometieron dar tierras, pero hasta ahora no nos dan respuesta. ¿Y cuáles eran esas tierras que habían prometido? ¿De dónde? ¿De qué zona? Nosotros de la zona de Olmos nos prometieron y hasta ahora no nos dan resultados. Bueno, ¿hasta qué hora van a estar acá, Anilda? Y hasta que no atiende al funcionario.